A don Claudio Vivas, ahora sí a presentar de manera oficial la lista de convocados para los compromisos ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Los encuentros amistosos del mes de septiembre. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar presentes. Vamos a dar la lista de los 24 jugadores que van a estar para estos dos partidos amistosos del día 8 y del día 12. Son 21 jugadores de campo, más 3 arqueros, 3 porteros. Y bueno, antes que nada, voy a explicar cómo se llevó esta lista a medida que vayamos avanzando en la conferencia de prensa para poder encontrar un punto de encuentro de la gestión, del compromiso, del profesionalismo y responsabilidad de todos los integrantes del staff de la federación. En esta convocatoria se observaron 64 jugadores en general de diferentes ligas, de diferentes lugares del mundo, de nivel local y nivel internacional. Hemos puesto a trabajar a muchos integrantes de nuestro staff, del área femenina, del área masculina. Hemos estado trabajando en forma permanente y con mucho entusiasmo para tratar de empezar y empezar a transformar y a volver a ocupar el lugar que Costa Rica merece, no solo a nivel de CONCACAF, sino a nivel mundial. Los porteros son Keylor Navas, Kevin Chamorro y Patrick Sequeira. Los defensas son Julio Cascante, Carlos Barahona, Francisco Calvo, Jeffrey Valverde, Axel Quirós, Ian Lawrence, Ronald Matarrita, Elian Quesada y Juan Pablo Vargas. Los volantes son David Guzmán, Alejandro Bram, Christopher Núñez, Sebastián Acuña, Joel Campbell y Brandon Aguilera. Y los delanteros son Jimmy Marín, Kenneth Vargas, Chewison Bennett, Randall Leal, Manfred Ugalde y Anthony Contreras. Ahí tenemos un total de 21 jugadores de campo más 3 porteros. Iniciamos con la sección de preguntas. Les recordamos a los colegas una pregunta por medio de comunicación para poder atender las consultas de todos los medios de comunicación. Entendemos que esta conferencia será un poco larga, pero les agradecemos que sea una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos. Don Claudio, buenos días. Kevin Valverde de Extra TV. Estamos en vivo a través de Canal 42. Me gustaría saber cómo fue la negociación con Manfred Ugalde para que volviera a la selección nacional. ¿Cuánto conversaron con él? ¿Si hablaron directamente con él o si fue por vía del representante? Muchas gracias. Más que negociación, siempre mantuvimos un diálogo con el jugador. Todas las partes involucradas tuvieron que ver para tratar de llegar a buen puerto. La realidad es que la visión que nosotros queremos empezar es mirando hacia adelante. Para mí es muy importante considerar nuestro futuro inmediato, que en este caso son dos partidos amistosos. Después serán los compromisos del mes de octubre y después finalizaremos el año 2023 con ese triangular tratando de clasificar a la Copa América. A partir de ahí, Ugalde es un jugador que tiene un nivel internacional, que viene teniendo mucha periodicidad en su rendimiento. Viene demostrando muchas cualidades en un equipo competitivo a nivel conferencia de Europa, a nivel liga conferencia, a nivel liga holandesa. Y de pronto lo que tratamos de hacer y establecer es un vínculo para poder llegar a un buen lugar y a un buen destino. Es un jugador muy convocable, un jugador joven, un jugador que tiene mucho para dar. Y lo que más celebro es que hoy está convocado y hoy está con muchas ganas de volver a jugar en la selección. Buenos días, don Claudio. Daniel Murillo para Repretel en 120 minutos y Canal 6. ¿Cómo se manejó lo del tema, por ejemplo, de Celso Borges y de Kendall Waston, que están ausentes en esa negociación que se pudo haber tenido con los muchachos que vienen compitiendo? Y lo segundo, ¿marca la lista un tema de límite de edad también con ellos? Gracias. La pregunta es sobre Kendall. No, en realidad no hubo ninguna negociación. Yo utilicé tres criterios para la convocatoria de jugadores, que es el presente, el pasado de inmediato y la línea de sucesión. En el presente, ambos jugadores vienen teniendo alternancia, más Borges que Kendall, viene de un parate importante después de la Copa de Oro. Y la lista obedece a dar oportunidades a otros jugadores que no han tenido la chance anteriormente. Jugadores con mucha juventud, que han tenido un pasado inmediato muy bueno, el caso de Baragona, que viene de tener, a pesar del resultado final, que no fue el que todos queríamos. Tenemos un buen torneo en Francia, en Toulon, buen rendimiento de su club. Entonces, a la hora de decidir, se utilizaron esos tres criterios. Y en la mitad de la cancha, exactamente lo mismo. Jugadores que a lo mejor no han tenido, el caso de Guzmán, que no ha tenido posibilidades. El caso de Brant, que es un jugador con un muy buen presente. Acuña, que viene de unos antecedentes importantes dentro de lo que es su equipo local y en los centroamericanos. Y el criterio fue utilizar y convocar a dos jugadores por puestos. Llámese la excelencia de los tres porteros y tres laterales izquierdos. En general, el mapa futbolístico, que después si hay tiempo lo mostramos, son dos jugadores por puestos. Entonces, bueno, a partir de ahí, Wapson y Borges quedan fuera de la convocatoria, pero de ninguna manera quedan afuera del foco de radar, de seguimiento, porque son jugadores que le han dado mucho a la selección y que tienen todavía mucho para dar. Don Claudio, ¿qué tal? Buen día. Anthony Porras, estamos en vivo en Encuentro Deportivo, en Radio Colombia. Le quería preguntar por Keylor, propiamente, si ha podido tener comunicación con él, si nada más fue a la convocatoria. ¿Y cuál será la situación de Keylor? Como arranca un proceso, evidentemente, pues de tres, cuatro años de cara al próximo Mundial, ¿estará Keylor con todas esas ganas de este proceso? ¿Qué nos puede hablar de Keylor? Gracias. Bueno, para jugar al Mundial faltan dos años y nueve meses. Sí, tuvimos conversaciones, siempre tuvimos muy buena predisposición del otro lado. Estamos muy contentos de que él pueda estar en esta convocatoria. Para nosotros es un jugador referente, un jugador importante. Y nos pone muy feliz que pueda estar dentro de lo que es estos dos partidos amistosos contra Arabia y Emiratos. En realidad, para dejar bien en claro, no con todos los jugadores hablamos, hablamos con algunos. En su totalidad hemos tenido muchas conversaciones para saber la predisposición, para saber el momento, para saber su situación. También quiero decir que hay jugadores que han quedado fuera de convocatoria por diferentes motivos. Llámese Duarte, está recuperándose de una lesión. Y otros más, Lassiter, por ejemplo, un jugador que yo estaba considerando. Y otros más, para no andar dando tantos nombres. Quiero que sepan que en el radar futbolístico estamos con muy buenos jugadores, tenemos buenas perspectivas. Tenemos que empezar a construir algo bueno, algo diferente. Tenemos que pensar, a partir de ahora, en clasificar a la Copa América y clasificar al Mundial. Tenemos un recorrido importante y tenemos que poner lo mejor de cada uno para llegar a ese episodio, que es el episodio más importante que presenta hoy el fútbol mundial. Buenos días, don Claudio. Ricardo Cordero. Estamos en vivo para Teletica Deporte Radio. Dos jugadores. Me gustaría preguntarle el caso de Randa Leal y de Julio Cascante. ¿Por qué no habían estado antes en el seno de la selección nacional? Sé que tal vez me puede decir que usted no era quien convocaba, pero usted era el director de selecciones. Entonces, si los convoca ahora, siento que es porque los tenía en el radar y porque venían trabajando bien. Incluso hay muchos otros muchachos en la MLS. ¿Por qué se habían dejado de convocar estos jugadores de la zona norte del continente? El director deportivo no convoca jugadores. El director deportivo aconseja, asesora, pero siempre la decisión final es del director técnico. La realidad es que yo no le puedo responder por qué no fue convocado Cascante o Leal. Lo que sí le digo es que Cascante es un jugador que viene teniendo mucha regularidad en MLS, no hace falta explicar dónde está jugando. Leal también viene teniendo regularidad. Tuvo una lesión hace aproximadamente 40 días, pero ya está muy recuperado y ya está teniendo muchos minutos. La realidad es que para nosotros son dos jugadores que tienen condiciones y que nos pueden aportar muchas cosas para esta selección. Sobre todo porque yo tengo que dejar un informe sobre estos dos partidos para el próximo técnico, para el técnico que tengamos que elegir y que va a estar seguramente y esperemos el mes que viene. Entonces, a partir de ahí, lo más importante es presentar los informes, presentar alternativas, saber que hay jugadores que no están en esta lista pero que tranquilamente podrían estar. Pero bueno, hay que citar 24 jugadores y estos son los que fueron elegidos. ¿Qué tal, don Claudio? Buenos días. Federico Calderón. Estamos en vivo para Tigo Sports AM. Don Claudio, ¿cómo va la búsqueda del nuevo entrenador? ¿Cuántos ya tiene seleccionados? Ahorita le decía que para el próximo mes tenía que hacer el informe. Y si en esa búsqueda también ya tiene claro quién va a ser su asistente técnico ahorita en esta gira en Europa. Gracias. Ahora voy a presentar la nómina del cuerpo técnico. Se la respondo al final, ¿le parece la del cuerpo técnico? Sí, yo estoy en tratativas, hablando con algunos entrenadores en forma virtual, obviamente, tratando de encontrar un punto de encuentro, buscando siempre un criterio en el perfil. Estamos hablando con algunos entrenadores extranjeros y también locales, hay algunas alternancias, que evidentemente yo cuando empiece el comité ejecutivo nuevo no estaré físicamente presente aquí en San José, porque tengo que entrenar al equipo para estos dos partidos. Pero sí, estamos trabajando y estamos tratando de llegar a un punto de encuentro en todo sentido, porque acá lo que tenemos que evaluar no es solamente el antecedente deportivo, el lugar que significa ser técnico de la selección de Costa Rica, que es muy importante, y que nos pueda trasladar y llevar a ese futuro que es el próximo mundial, antes pasando por el episodio Copa América. La realidad es que no hay nada concreto, obviamente ustedes siempre manejan nombres, conjeturas, pero bueno, estamos en pleno proceso, no vamos a tener novedades en lo inmediato, pero sí estamos trabajando en forma seria, privada, yo en ese aspecto quiero ser respetuoso de ustedes, escucho muchas cosas, pero trato de centrarme en no equivocarme y tratar de dar con el líder que pueda llevarnos adelante a este nuevo proceso. Buenos días, don Claudio, buenos días Gina también, Keishmer Gómez para ESPN. Don Claudio, me gustaría que me hablara específicamente sobre Elian Quesada. Elian puede jugar con tres selecciones, ya lo habían convocado una menor, sin embargo la mamá es escocesa, juega en Inglaterra y también puede jugar con Costa Rica. Más allá de la convocatoria en la parte deportiva, para verlo, también es una situación de seducir al futbolista para que más adelante, teniendo en cuenta que ella tiene un contrato profesional con el Arsenal, con el primer equipo, también no vayan a buscarlo, por ejemplo, de la selección de Escocia. Muchas gracias. Bueno, es una hermosa pregunta porque es muy amplia, voy a tratar de ser lo más breve posible. En el mapa futbolístico, en el puesto de lateral izquierdo, creo que nosotros tenemos muchos nombres y creo que Elian reúne condiciones como para poder mostrarse, fogearse y darnos algo desde cerca. Cuando digo desde cerca es en todos los entrenamientos que tenemos planeado. Sabemos que él no está jugando en el primer equipo, tenemos toda la información, hemos hablado con él, con el padre y hemos tenido muy buena recepción por parte de él. Está con muchas ganas de poder empezar a entrenar el día martes. Nosotros el día martes vamos a empezar a entrenar con un grupo de jugadores. Y creo que en ese puesto es un puesto donde todos son competitivos y todos van a tener su lugar. Más allá de que él no aparece en la Premier League jugando, está jugando en su categoría, en la Sub-21. Y me parece que eso también le puede dar a él un rodaje importante, pero también remarcando y salvando la distancia que es un jugador seleccionable para la próxima Sub-20, que está estipulada para jugadores nacidos en el año 2005, 2006, 2007, que sean muy destacados. Buenos días, don Claudio Fernando Araya para Teletica.com. Don Claudio, se ha hablado mucho de la búsqueda del cuerpo técnico de la selección mayor masculina. ¿Qué se habla de la femenina? El cambio se dio hace escasas semanas, escasos días. Exactamente. ¿Qué se ha avanzado en eso? ¿Qué se tiene planeado también al respecto? Y no sé si ya se analizan candidatos o candidatas. Gracias. Sí. Explicando un poco sobre la selección femenina, que para nosotros también es muy importante dentro de la estructura. Se está haciendo un trabajo retroactivo desde el 13 de agosto, desde a partir de la segunda fecha del torneo local y de las jugadoras que están convirtiendo en el área internacional. Nosotros tenemos que dar la lista aproximadamente el día 2, 3 de septiembre. Todavía no hay designado un técnico o una técnica. Lo que sí está claro es que estamos lo mismo que con la selección mayor, buscando alternativas. Yo le presenté al nuevo comité ejecutivo tres posibilidades. Lo claro y lo cierto es que tampoco nos podemos equivocar. Es muy importante proyectar nuestro fútbol femenino a nivel mundial de la mejor manera posible. Ayer dimos un paso importante en las categorías menores. Hay muy buenas jugadoras, hay un buen trabajo en el programa FIFA Talent que venimos llevando adelante. Por lo pronto, seguramente en los próximos días o en la próxima semana tendremos que designar a un técnico o una técnica. Pero lo que quiero que sepan es que se hizo un trabajo similar al de la selección masculina mayor, haciendo un seguimiento de 53 jugadoras. Estamos día a día buscando todas las imágenes fílmicas, referenciándonos con todos los clubes para tener esa información, para poder llegar a tener claridad y tratar de no equivocarnos y tener el menor margen de error. Está Edgar y Patricia al mando de ese trabajo, pero todo el mundo de femenino está colaborando y trabajando para que nosotros la semana que viene tengamos claridad, sobre todo porque hay que dar listas de legionarias y poder cumplir con el reglamento que estipula que tienen que ser 15 días antes. Así que bueno, estamos trabajando sobre eso. Repito, presenté tres opciones, por lo tanto seguimos en búsqueda. En una de esas opciones es tomarnos un tiempo y tratar de buscar la persona idónea que pueda hacerse cargo de la selección mayor femenina. Saludos, don Claudio, a Adrián Mendoza, de Cerehoy. Don Claudio, me acuerdo que en marzo hablábamos del tema del scouting, que era una de sus prioridades, del puesto que usted asume. A hoy, seis meses después, ¿cuántos jugadores ha visto usted, cuántos tienen ahí en el radar que realmente tengan condiciones para formar parte de una selección nacional mayor? Gracias. Ahora vamos a poner un mapa interactivo de jugadores jugándose en el mundo, hijos de... que tienen sangre de tica y que pueden ser convocados alguna vez, tanto para la parte femenina como masculina. A nivel nacional hemos estado siempre observando para las diferentes selecciones jugadores y jugadoras con todo el staff. Tengo en mente en lo inmediato presentar al anterior comité, ya lo hice, pero bueno, no lo pudimos poner en funcionamiento, un programa de scouting a nivel nacional que nos pueda ayudar y potenciar a encontrar todos los talentos posibles que puedan ser seleccionables para las diferentes selecciones. Para mí es importante mencionar que hemos crecido mucho en ese aspecto, pero que no estamos como yo pretendo. Yo en ese aspecto quiero mapear a todo el país, mapear a todo el mundo, porque nos damos cuenta que hay muchos jugadores, ayer nos visitaron dos, un chico nacido en el año 2007, otro nacido en el año 2008, que juegan en Estados Unidos, y la verdad que nos ponemos muy contentos porque encontrar ese tipo de valores es importante para el futuro de nuestras selecciones. Eso no quiere decir que todos tengan el nivel para hacerlo, pero sí ya del momento de encontrar un jugador o una jugadora con talento y biotipo de selección, nos da una claridad y nos da una ayuda para poder potenciar a todos los jugadores y jugadoras que juegan en el torneo nacional. A partir de ahí es importante mencionar el trabajo de la Secretaría de Scouting, que está a cargo de Sebastián, y que todos nosotros hacemos de que todos los fines de semana podamos presentar algún tipo de informe y ver jugadores y jugadoras para nuestras posibles selecciones. Saludos, don Claudio, José, yacinquesada.com, mi encuentro deportivo. Con el tema de la portería, los llamados de Chamorro y Siqueira por encima de Leo Moreira es un asunto de proyección o también de nivel. Gracias. No, la verdad que Leo Moreira viene mostrando un gran nivel. Me tocó entrenarlo un mes cuando estuve ahí en Bolívar. Me parece un arquero con muchas condiciones. Pero bueno, repito, hicimos un cuerpo técnico, tenemos un entrenador de porteros, analizamos todas las variables, vimos el pasado inmediato de Chamorro, sabemos la importancia de Nava en el arco de la selección de Costa Rica. Y Siqueira es un arquero que tiene mucha proyección, joven, que está jugando en la segunda vez de España, que si ustedes ven la estadística, es cierto que no tiene muchos partidos jugados, pero el torneo empezó recién el sábado. Lleva dos partidos consecutivos jugados y nos pareció oportuno darle esa posibilidad a estos tres porteros. Pero tanto Moreira como Cruz, de Herediano, y otros más, Lescano, que ha sido convocado por nosotros para el torneo de Toulon y luego para la Copa de Oro, son porteros que vienen siendo monitoreados, observados, con buen rendimiento y con buenas perspectivas para posibles convocatorias. Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, perdón. Juan Ulloa para Teletica. Quería consultarle con respecto a la elección del nuevo cuerpo técnico, al seleccionador permanente. ¿Qué características, qué perfil tienen que tener, qué andan buscando con respecto a ese nuevo seleccionador y si usted sobre ese mismo perfil va a presentar, no sé, una terna, cuatro, cinco, al comité ejecutivo para que se decidan? Gracias. Sí, claro. Sin importar la nacionalidad, un líder que pueda llevar adelante jugadores de selección, ser seleccionador no es lo mismo que ser técnico de un equipo, ser técnico de un equipo es día a día, es resolver inconvenientes todos los días para tratar de que el día de la competencia, llámese entre semana o el día domingo o el fin de semana, el equipo tenga que dar la mejor perfumante, pueda lograr los tres puntos, pueda mantenerse su cargo. La realidad es que el perfil de entrenador que buscamos es personalidad, antecedentes deportivos, por sobre todas las cosas, conocimiento de nuestros jugadores, no tanto puntualmente, no solamente de los jugadores locales, sino también de todos los jugadores que andan dando vueltas por el mundo. Tenemos muchos jugadores jugando en diferentes ligas del mundo y me parece muy importante que el nuevo entrenador tenga esa apertura para poder observarlo, para poder analizarlos, para tener un diálogo permanente con la dirección deportiva, en el caso puntual conmigo, y siempre llegar a un punto de encuentro sabiendo y salvando la distancia que el que decide siempre es el entrenador y el que decide siempre es él. Hay que buscar también un entrenador que se adapte al perfil futbolístico de nuestro país, que pueda encontrar ese antecedente futbolístico que tuvieron las selecciones de Costa Rica con diferentes tipos de alternancias en cuanto al sistema de juego, porque el sistema de juego lo determinan muchas veces los jugadores, pero por sobre todas las cosas, lo que dije anteriormente, un liderazgo, una carrera importante dentro de su vida futbolística y conocimiento a nivel nacional y global de los jugadores y que también sea un vínculo de encuentro con nuestros jugadores jóvenes que tenemos muchos, sub-23, sub-20, que tenemos que armar esa categoría para que dentro de dos años, o nueve meses, a la hora de, mejor dicho, dos años y tres meses, cuando tenga que dar una lista para un mundial, tenga diferentes tipos de alternativas con jugadores competitivos y jugadores que puedan representar a nuestro país de la mejor manera. Perdón, ¿y va a tener una perna? Claro, o sea, hoy se están analizando muchos entrenadores, pero de esos muchos van quedando algunos por diferentes motivos. Algunos porque tienen compromisos laborales si no quieren abandonarlos, algunos porque en el punto de encuentro o en la reunión no me despiertan ese entusiasmo y esa satisfacción y porque creo que en eso tengo que tratar de ser muy exigente conmigo mismo y tratar de proponerle al Comité Ejecutivo las mejores alternativas posibles y si es una terna, será una terna, si serán cuatro, serán cuatro, pero la realidad es que de ahí no va a pasar, me parece. Profesor, saludos Rodolfo Macís para Tercer Tiempo de Gente Opa. Profesor, hay jugadores que han estado demostrando buen nivel durante el inicio del campeonato, el caso de David Guzmán que regresa a la lista de convocados. Elías Aguilar. Y Elías Aguilar, justamente. Te iba a consultar por el nombre de Elías Aguilar que la gente ha estado consultando mucho en redes sociales cuál es la razón en específico de la ausencia de Elías en la lista. Gracias. Me parece un jugador que Herediano ha podido recuperar, tiene un nivel importante a la hora de decidir... Se cortó. A la hora de decidir dos jugadores por puesto, me incliné por la juventud de Brandon Aguilera con un buen torneo en Toulon, con un presente activo en el campeonato de la Liga Inglesa, donde hoy va a tener la posibilidad de estar convocado en el partido que juegan por Copa de Liga y por Campbell, que es un jugador emblemático, un jugador que nos puede seguir dando muchas cosas, que está sumamente comprometido con la selección y yo lo imagino jugando en ese lugar. Entonces, desde el momento que yo armo un mapa futbolístico, trato de ser consecutivo con el pensamiento y siento que sí, que Elías podría haber estado, pero bueno, en estos dos partidos, lamentablemente, la decisión fue otra, pero es un jugador muy convocable y yo me pongo muy contento de recuperar a esos jugadores porque él estuvo en el fútbol coreano jugando y qué bueno tenerlo cerca y de vuelta en este nivel porque eso quiere decir que Costa Rica tiene buenos jugadores. Lo que tenemos que tratar de hacer es de encontrar el rendimiento y el presente para poder invitarlos a jugar a la selección, cosa que en estos dos partidos yo también lo lamento, pero bueno, uno está para tomar decisiones y la decisión fue esa, citar a un joven que tiene una buena línea de sucesión, que tiene un presente importante dentro de la liga inglesa y a Campbell que imagino jugando en esa posición. La última pregunta. Don Claudio, buenos días. Reinaldo Lewis, de Deporteser. El otro día nos decía el tesorero saliente que el presupuesto que se puede manejar para la contratación de un cuerpo técnico para la selección mayor, bueno, técnico y la gente que él trae, que no es todo el cuerpo técnico, pero es una parte, anda entre 50 mil y 70 mil dólares. Yo sé que usted no tiene que ver con la parte financiera, pero ¿cuánto condiciona el presupuesto del que se puede disponer para traer un técnico la escogencia o las sugerencias que usted le haga al comité ejecutivo? Gracias. Bueno, si nos ponemos a analizar los presupuestos de las diferentes selecciones del mundo, estamos muy lejos de competir, por ejemplo, con un entrenador como Mancini, que todos saben la cifra que firmó. La realidad es que, como usted bien dice, yo no estoy a cargo de esa situación, no manejo presupuestos en federación, yo me inclino exclusivamente en la parte deportiva. Es importante saber y entender que hay un presupuesto para el cuerpo técnico entrante, pero evidentemente no hay que quedar preso de las palabras porque, bueno, a veces es un día más, dos días más, a veces es una cláusula más, una cláusula menos. La realidad es que en lo que tiene que ver con los números y las cuestiones de contratos, a mí no me compete poner eso. Lo que sí me compete es presentar opciones para el área deportiva. Pero, bueno, evidentemente si el tesorero saliente y opinó de esa manera es porque él tendrá conocimiento de causa. Yo, sinceramente, estoy ajeno a eso. Yo estoy buscando opciones sin meterme en la parte económica. Después, a la hora de negociar, algún entrenador se sienta a negociar o su representante se sienta a negociar con las autoridades de la federación, llámese el comité ejecutivo, no hay un punto de encuentro en lo económico, es un tema que a mí particularmente no me compete. Obviamente, si mi candidato es una de esas alternativas, trataré de hacer fuerza para tratar de encontrar ese punto de encuentro, pero no me compete a mí analizar esa situación. ¿Nada más? No, con más preguntas vamos a proceder con una presentación de don Cláter. Si tienen tiempo, les muestro, si no, no hay problema. Claro que sí, adelante don Cláter. ¿Tienen tiempo? Sí, señor. Yo no veo ahí, pero... No, explicarles cómo analizamos el tema de los jugadores, porque creo que ustedes informan y me gustaría que puedan informar mirando cómo se analizó. El 15... Tomamos retroactivamente análisis de jugadores a partir del 15 de julio. Si bien el 15 de julio todavía estaba Luis Fernando, cuando yo fui notificado de su salida el día 24, le dije a las personas que me acompañan que vamos a hacer retroactivamente el seguimiento de los jugadores a partir del 15 de julio. ¿Por qué? Porque en esa fecha empezaba el torneo local y empezaban a moverse todos los equipos de Europa, salvando la distancia de MLS, que algunos equipos tenían mucha continuidad porque estaban jugando la copa y algunos equipos al quedar afuera eliminados no tenían esa continuidad. Lo mismo el caso de Rusia que nunca paró y siempre se mantuvo. Entonces, muy sencillo, ahí está el mapa futbolístico, obviamente, acá hay rayas porque no es el objetivo poner todos los nombres sino poner los jugadores que están convocados, pero para que ustedes vean la cantidad de jugadores que se observaron por puesto, después quedará a ustedes el criterio de quién está, quién no está, pero bueno, eso ya es un juego de ustedes y mío particularmente. Los conceptos que utilizamos para cada puesto, esto es más que nada para el video análisis de cada puesto específico, encontramos muchas situaciones que ejemplifican las buenas acciones y las malas acciones, a partir de ahí pasamos por todos los puestos. Sí, lo paso rápido porque no me interesa que ustedes lo tengan. Y después el seguimiento de video se hace con un programa que la federación nos ofrece que es un programa muy moderno, el análisis de un jugador con los cortes de jugada que se utilizan usando el criterio anterior del marcador central y donde nos da un ejemplo de la realidad actual que está teniendo el jugador hasta el día de hoy. O sea, hasta anoche las personas encargadas de este trabajo estuvieron cortando jugadas para que hoy temprano a la mañana yo esté informado y todo el cuerpo técnico esté informado de cada uno de los futbolistas. Y para ir terminando la estadística, el seguimiento de los jugadores, la cantidad de minutos con algunas nomenclaturas, titular, suplente, expulsado, lesionado, goles, no convocado y algunas otras observaciones que estamos teniendo en cuenta. algunos ejemplos no necesariamente tenemos que poner a todos pero ustedes ven acá que este jugador ha tenido mucha continuidad este jugador ha tenido mucha continuidad y bueno, eso también es un punto. Y el cuerpo técnico fue elegido por mí porque me toca dirigir a mí y porque normalmente cuando yo he trabajado como director técnico siempre trato de elegir la gente que me pueda acompañar. Bueno, Cristian Bella, Erick Rodríguez, Ricardo González que estaba dentro del staff, Brian Mora que es el entrenador principal del fútbol femenino, Cael Lorrelles y Gabriel Villalobo. Esa es la gente del cuerpo técnico. Para mencionar algunas cuestiones y para terminar, si querés andás poniendo lo del mapa para después pasárselo, para terminar sobre esta situación, tener en cuenta que esto fue a partir como dije anteriormente del 15 de julio, se observaron todos los jugadores que fueron mencionados en el mapa futbolístico, también quiero decirles que dentro de ese mapa futbolístico hay jugadores que tienen una muy buena edad, que tienen un presente muy bueno y que tienen mucho futuro y simplemente decirles que la delegación va a salir en diferentes etapas, el día domingo saldrá un grupo, el día lunes saldrán los jugadores que jueguen el día domingo el clásico, un evento muy importante para nuestro fútbol y el punto de encuentro de los jugadores europeos y de MLS será el lunes por la tarde, del cual nosotros ahí vamos a estar presente Diego Brenes y quien les habla para recibir a los jugadores y para que en horario nocturno a la hora de la cena haya una gran parte de la delegación y haya una gran parte de los jugadores para empezar a entrenar el día martes por la mañana en las instalaciones de Newcastle, eso es en líneas generales. Si no hay más preguntas sobre esto mostrarles el mapa interactivo de lo que dije anteriormente de los jugadores y jugadoras que se buscan a nivel mundial Sebastián ahí lo está manejando pero simplemente para que ustedes vean es un mapa interactivo donde usted pincha no sé, pincha en cualquiera y bueno, ahí usted pincha y acá le da el nombre, el lugar de nacimiento, la edad que es muy importante porque según la edad, según se elige la selección, ya sea femenino o masculino, elegí otro por ejemplo, no sé, Damián o Cameron o alguna chica que esté jugando o Gino, Damián que está jugando en New England que el otro día jugó de extremo izquierdo, bueno, y así no solamente acá sino correte para el lado de Europa también que los muchachos con los periodistas puedan ver también que también tenemos jugadores jugando en Europa, en Islandia, tenemos un chico de 2008, el scouting se está manejando, lo que hay que tratar de encontrar que esos jugadores o jugadoras tengan un nivel acorde para nuestras diferentes selecciones, así que bueno, les agradezco mucho la atención, si no hay más preguntas les agradezco que hayan venido hasta acá y bueno, a disposición, yo sé que es importante para nosotros empezar a construir el futuro y todos somos parte de esto, acá creo que todas las partes son importantes, ustedes del lugar en el que trabajan, nosotros de nuestro lugar, sabemos muy bien que a veces hay que manejar cierta información encapsulada o guardada, pero bueno, básicamente siempre estamos a disposición y siempre tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder llevar adelante en este caso estos dos partidos internacionales que debería ser un punto de inicio para lo que sigue que es muy importante así que bueno, muchas gracias ahí está don Claudio Vivas, María y Tomás y amigos y amigas de Tigo Sports AM ya con la lista oficial para los compromisos de septiembre, les va a repasar la lista de convocados, está en la portería Keylor Navas, Kevin Chamorro y Patrick Sequeira, los defensores Julio Cascante, también está está Julio Cascante, está Carlos Barahona, Francisco Calvo, Jeffrey Valverde, Axel Quirós, Ian Lorenz, Ronald Matarrita, Elian Quesada del Arsenal U21 que es una de las novedades, así como Juan Pablo Vargas del Millonario de Colombia, los volantes, regresa David Guzmán de volante del Zapriza, Alejandro Brán, Christopher Núñez, Sebastián Acuña de San Carlos, también una de las novedades, Brandon Aguilera, los delanteros J. Marín, Kenneth Vargas, J. Wison Bennett, Randa Leal, Manfredo Galde y Anthony Contreras, ausente, Celso Borges, Kendall Washington, mientras vemos aquí la presentación ya de manera oficial de quién será el cuerpo técnico de don Claudio Vías que lo acompañará para estos compromisos de septiembre ante Arabia Saudita y también ante Emiratos Árabes Unidos.